Que dicen en Sport que el Real Madrid le tiene miedo al Barça porque Guardiola nos ganó y el equipo aquel nos goleó en alguna ocasión... algo así. Que le tenemos miedo al Barça. Joder, cuánto daño hace el parón de selecciones, la cantidad de chorradas que hay que leer, eh. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Día extraño en el tema de las portadas. Día extraño para hacer el vídeo de portadas porque tenemos a Prensa Madreña por un lado hablándonos de una especie de guerra civil entre la selección española femenina y la federación. Que yo ahí la verdad es que estoy más perdido que un sordo en un tiroteo. O sea, no sé qué es lo que está pasando exactamente, pero lo único que puedo decir es que a Rubiales siempre le salpica algo. Aunque, repito, aquí no sé si tiene razón Rubiales, si no la tiene, si hay algunas jugadoras que se están equivocando, si no. Lo que sí que parece es que la Prensa se está alineando a favor de la selección en el sentido de cuerpo técnico y Rubiales, dejando ahí un poco de lado a las jugadoras. O sea, que se va a liar, ¿eh? Se va a liar en este país. O sea, no nos faltan movidas. Como habéis visto, sobre todo los que veis el canal desde fuera de España, en España no te aburdes. Esa es la realidad. En España no te aburdes. Hay movida diaria. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es por una campaña contra un jugador del Real Madrid, aparece una campaña contra no sé quién, o aparece un incendio brutal en la selección femenina de fútbol. Bueno, pues, tenemos para entretenernos. Y si no tenemos para entretenernos, siempre nos queda la Prensa Catalana. Porque la Prensa Catalana, yo lo he dicho muchas veces, anda que no sale al rescate del canal, yo qué sé, cinco de cada siete días. Cinco días a la semana, la Prensa Catalana, si quiero yo, puedo vivir de ella. Hoy, sin ir más lejos, en el diario Sport, un ataque al Real Madrid, porque Guardiola, Messi, tal, nos ganaron hace no sé cuántos años. Y es que ahora tal, bueno, una locura de just más caro, que ahora lo vamos a leer, que no tiene ni pies ni cabeza, pero que, claro, hay palón de selecciones. Queda un poquito más de una semana para que vuelva el Barça, para que vuelva el Real Madrid. Y, hombre, pues, ¿y qué hablamos nosotros ahora? ¿Y qué contamos? Porque no tenemos nada que contar. Y, claro, no vamos a estar activando palancas toda la vida, la por crack, para fichar jugadores. Entonces, lo del tema de sacar 187 rumores mensuales, ya lo exploramos el año pasado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues meternos con el Madrid. Meternos con el Madrid y, si a falta de pan, buenas son galletas. Portadas de la Prensa madrileña. Diario marca. El chantaje es inaceptable. 15 jugadoras renuncian a la selección. Las futbolistas mandaron un mail después de que Rubiales no aceptara la destitución de Bilda. Alexia Putellas sigue. La federación les avisa de que no volverán si no piden perdón y asumen su error. Arriba, entrevista a José Luis Gaya. No me imagino una España sin Luis Enrique. El lateral de la selección forma parte del núcleo duro de Luis Enrique. Mirá a Catar, donde España tendrá un gran respeto de sus rivales. Abajo, el Atlético de Madrid expulsa a tres socios por los cánticos racistas contra Vinicius antes del pasado derbi. Garbajosa, en una entrevista a marca, dice jamás habíamos vivido algo como este oro. Hoy se despide Federer en el último baile y lo hará con Rafael Nadal en ese dobles en la Lover Cup. Y sobre el Real Madrid necesitaremos mínimo 90 puntos. La plantilla del Real Madrid es consciente de la mejoría del Barça. Esto lo habíamos hablado en el canal y sí, va a ser una liga de 90 y pico puntos si quieres ser campeón. Claro que sí. Diario As, rebelión. 15 jugadoras de la selección femenina se niegan a jugar si Jorge Vilda continúa. Irene Paredes, Alexia Putellas y Jenny Hermoso no están entre las rebeldes. La federación confirma al técnico y advierte a las sublevadas que solo regresarán si piden perdón. Abajo, el último vals de Federer será con Nadal. El suizo juega hoy su último partido con el español como pareja de dobles. Liga Endesa empieza el espectáculo en baloncesto. El torneo se presenta en Madrid en plena euforia por el Eurobasket. Y Lorenzo Brown ha venido para quedar, se dice Jorge Garbajosa en As. En el Barça dicen que Koundé y Memphis Depay se lesionan con sus selecciones a menos de un mes del Clásico. Esto de las lesiones, David Zalava también se retiró tocado ayer en el partido que jugó Austria. Esto es una lacra. Esto es una lacra. Que se te ha que parar el fútbol para que jueguen las selecciones a falta de un mes para que se vayan todos al Mundial. Esto es solo, solo, solo por dinero. Solo por dinero. Hombre, la UEFA en Sios League es solo por dinero. O sea, no nos interesa ya tener más competiciones. No caben. Vamos a tener un mes de octubre por culpa de este tema de las selecciones. Exagerado. Exagerado. Totalmente fuera de lugar. Totalmente. Es que va a reventar a los jugadores. Y va a reventar incluso a los propios aficionados que nos vamos a cansar. Creo que desde que vuelvan va a ser miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, hasta que llegue el Mundial. Yo no sé la cantidad de partidos que jugará, por ejemplo, el Real Madrid. Hay un vídeo en el canal hablando de ese mes de octubre, ese mes infernal. Pero es que, ¿qué pinta, por ejemplo, ahora? ¿No podíais colocar la UEFA en Sios League o los amistosos absurdos e innecesarios en otro momento? Sabiendo que hay un parón, perdón, un Mundial en noviembre. No lo podíais hacer. Y que esas dos semanitas, porque parece que no, le dieran un respiro colocando algún partido así al mes de octubre. Es que de verdad, eh. Es que de verdad. Normal que haya lesiones, los jugadores van al límite, y claro, y los que no paran son los clubes. En este caso, el Barça. Ya veremos cómo acaba lo de Koundé y lo de Leo Memphis. O Memphis Depay, porque en este caso no está bien hacer bromas, la verdad. O sea, lo de Leo Memphis está bien para temas de bromas, hoy no. Memphis Depay, porque yo entiendo que en el Barça tienen que estar enfadados. Es que no puede ser que tú hagas una preparación física, que tengas a los jugadores al 100%, que estés cuidando de ellos, que te venga ahora un calendario muy, muy, muy apretado. Que además el Barça se está jugando la fase de grupos de la Champions también, etc. Y te llegan los jugadores, se vayan con la selección y vuelvan lesionados. Es un perjuicio terrible para los clubes. Y luego lo de la selección femenina, de verdad, que he intentado informarme un poco de esto y estoy, pues como he dicho antes, más perdido que un sordo en un tiroteo. O sea, es que no sé lo que pasa. No sé tampoco por qué hay algunas jugadoras que renuncian a volver y hay otras que se mantienen firmes y siguen en la selección. Parece que Rubiales apoya al cuerpo técnico y tiene claro que las que no pidan perdón no van a volver. Pero claro, si tus mejores jugadoras no vuelven a ver qué selección haces, pero luego está la otra lectura. No todo en la vida es el aspecto deportivo y tal. Es decir, necesitamos compromisos. Es que no lo sé. Y es un defecto mío por no estar al tanto de lo que sucede en el fútbol femenino. También me pasa muchas veces con el baloncesto que no lo sigo. Por ejemplo, en MotoGP, que hay muchas veces que hablan de MotoGP en las portadas, sobre todo del mundo deportivo. Pues ahí también estoy perdidísimo. Entonces, esto es un defecto mío. Si alguno de vosotros tiene más o menos información o se ha estado informando de lo que sucede en la selección española femenina, pues me lo ponéis en comentarios. Y el comentario que vea más desarrollado, más lógico o más coherente, pues lo dejaré fijado en el vídeo, en el canal, para que los demás podáis tener un poquito de información. Porque ya os digo que lo único que veo aquí es que la prensa se posiciona al lado de Rubiales, que es otro escándalo que no salpica a Rubiales, pero que no tiene por qué ser culpa de Rubiales esta vez. Entonces, veremos qué pasa. Portadas de la prensa catalana, con la heredera voceando por detrás. Mundo deportivo, negociación Griezmann. El Barça no quiere llegar hasta los tribunales y buscará un acuerdo con el Andeti por Antoine. El club pretende 25 kilos mínimo y le gustaría cerrar un pacto antes de visitar el 7 de enero el Metropolitano. Sandro Rosel queda absuelto de faraude fiscal y cumbre Xavi Pablo Torre, que irá al filial esta semana. Pablo Torre es el chico este que trajeron del Racing, que decían que era el nuevo Xavi, Iniesta, Messi, Ronaldinho, Graucho, Marx, etc. Pero que al final se va a ir al filial, porque el relato no lo puede todo. Abajo, Koundé y Memphis se retiran lesionados en la UEFA en el SOS League. 15 jugadoras de la selección femenina renuncian en bloque a jugar con España. Y Federer pone hoy punto y final a su carrera en el doble junto a Nadal. Diario Sport, Hendrik se acerca, cumbre entre el Barcelona y los representantes del jugador para analizar su futuro fichaje. El club quiere tener controlado a este joven goleador brasileño, quien también es pretendido por otros grandes. Abajo, Koundé y Memphis lesionados de Joni Dembélé, tocados. Dicen entre exclamaciones y entiendo perfectamente que estén enfadados. Arriba, 15 jugadoras se niegan a ir con España. Y justo antes del tema de Koundé y Memphis, lo estáis viendo, las cloacas vuelven a atacar al Barça. En una opinión, un artículo de Lluís Mascaró que han decidido llevar a portada. Y como han decidido llevar la portada, pues que Lluís lo ha leído, porque tiene que contarse a los lectores. O a los espectadores, televidentes iba a decir, pero no, suscriptores. ¿Y qué me he encontrado? Pues me he encontrado esto que ya estáis teniendo o que tenéis en pantalla. Madre mía que me he levantado más torpe que la madre mía. El mejor Barça de la historia humilló deportivamente al Real Madrid, empieza Lluís Mascaró. El Barça del Tridente, formado por Laporta en el palco, Guardiola Nebanquillo y Messi en el campo, infligió las derrotas más dolorosas de todos los tiempos al equipo blanco. En la Liga y en la Champions. Y eso generó mucho rencor y mucho odio. Un rencor y un odio que siguen latentes. Por eso, ahora que el Barça ha resucitado, en la caverna vuelven a tener miedo. Pánico. Es verdad que el Madrid lo ha ganado todo. En España y en Europa. Pero quieren seguir ganando. Y sobre todo, no quieren verse otra vez superados por un Barça que practica un fútbol muy atractivo y que genera una tremenda ilusión. Este Barça que están construyendo Laporta y Xavi ha encendido todas las alarmas. Y las cloacas se han vuelto a poner en marcha. Pausa, 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 pausa. Pausa. Ahora seguimos. Que es que el Real Madrid quiere seguir ganando. Ya ves, eh. Fíjate más caro, si serás torpe, que sin pretenderlo has dado en una de las claves de todo esto. El Madrid quiere seguir ganando. Pues la historia de nuestra vida, chico. Si ya os la contó Jorge Valdano. Mientras Xavi decía que el Barça era el club más exigente del mundo, tirándose un triple desde Sabadella hasta Alicante, que evidentemente no tocó ni aro, Jorge Valdano le decía que el club más exigente del mundo será aquel en el que ganas una Champions y ya te están hablando al día siguiente de que hay que ganar la próxima. Eso es un club exigente. Y por supuesto que el Madrid quiere seguir ganando, pero lo de pánico al Barça. Pánico al Barça. ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que después de lo que lleváis haciendo desde 2017, que si os el hazme reír de toda Europa, el Real Madrid tiene algún miedo al Barça? Hace meses, cuando empezasteis con esta matraca, una matraca parecida, con el pánico a la chavineta, que cuidado que viene el Barça, que va a pelear por la Liga, tal, yo aquí colgué un vídeo que dije que aparte que el Real Madrid se iba a ganar a la Liga, que curiosamente la ganó, que no le teníamos ningún miedo al Barça. Bueno, pues ahora mismo, septiembre de 2022, con los 200 millones de euros que os habéis gastado activando palancas y vendiendo patrimonio que nunca recuperaréis, os lo vuelvo a decir, yo por lo menos, no voy a hablar en nombre del madridismo, porque no soy nadie para hablar en nombre del madridismo, mi hija también está emitiendo alguna opinión desde lo lejos, pero creo que coincide con la mía, yo no le tengo ningún miedo al Barça, sé que va a ser una Liga competida, sé que nos vamos a tener que ir a 90 y pico puntos, sé que evidentemente se ha recuperado porque ha gastado como un club estado, pero yo no le tengo ningún miedo al Barcelona, pero ningún miedo al Barcelona, faltaría más. Siguiente captura Las informaciones que están apareciendo en los últimos días sobre contratos y salarios son simplemente una respuesta a la regeneración blaugrana. Y mi hija gritando, claro. El objetivo no es otro que dañar la imagen del Barça atacando a jugadores, exjugadores, exdirectivos, al club, en definitiva, con filtraciones claramente interesadas, muy interesadas. La publicación de estos datos privados, además de ser ilegal, es imprudente, porque genera crispación. Ya sabemos que las cloacas se alimentan de esta crispación, que la utilizan para intoxicar y para dividir. Y ante este nuevo feroz y global ataque, el barcelonismo debería cerrar filas y permanecer más unidos que nunca. O permanecer más unido que nunca. Vale, vale. Quedaros con lo de que es ilegal, ¿eh? No porque no esté de acuerdo con él, ¿eh? Quedaros con lo de que es ilegal. Vosotros quedaros con lo de que es ilegal, porque en la última captura necesito que lo recordéis. Oye, mira. Mira, que no nos contéis el tema de los contratos, que no queremos que se sepa que hay dos jugadores del BASA que se calzan 70 millones de euros brutos. Que no lo queremos. Sí, sí. Sí, estoy en Sport, dime. Vale, vale. Que hagamos esto. Vale, vale, vale. Un poquito de defensa al club, ¿no? Vale, vale. Pero es que yo soy periodista y me interesa que haya información y tal. Vale, 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 vale. Que estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, ¿no? De acuerdo, gracias, chao. Y así funcionan las cosas. ¿Lo habéis escuchado, no? Quedaros con lo de que es ilegal. Última captura. El BASA hizo el miércoles un contundente comunicado en el que expresaba su indignación por la filtración de documentos que forman parte de un procedimiento judicial. Y anunció que los servicios jurídicos de la entidad están estudiando las medidas oportunas a emprender. La porta de esta forma defiende al club, aunque las informaciones hagan referencia a la etapa de Bartomeu. Porque el escudo está por encima de presidentes, de entrenadores y de jugadores. El escudo está por encima de las guerras fratricidas, de los sismos. La batalla contra las cloacas no ha hecho nada más que empezar. Cuanto más fuerte vean al Barça, más miedo le tendrán. Y más le atacarán. La única alternativa es no caer en su trampa. Y eso solo puede hacerse desde la unidad. ¿Juntos somos más poderosos? ¿Y una reflexión final? ¿Cuándo se filtrarán los contratos del Madrid con sus estrellas? Nunca, claro. Porque es ilegal, más caro. Porque filtrar los contratos según tú es ilegal. Entonces, no digas que es ilegal. Y cinco líneas después, pedir casi que filtren los contratos de los jugadores de Madrid. Tener un poquito de decencia. Quiero decir, ya que no estás respetando al madridismo, por lo menos respétate a ti mismo. Que digo yo que eso sabrás hacerlo. P con A, pa. M con la A, ma. Pues vas hilando y te puedes respetar a ti mismo. Si es que no pasa nada. Y luego, a ver. Que yo no digo que la práctica... Yo aquí no me voy a meter en el tema de lo del periodismo. Si acierta, si no. Si Piqué cobra mucho, cobra poco. Si es verdad el contrato de Piqué, si se lo han inventado. Pero hay una cosa que se te olvida decir dentro de todo esto. Lo primero es que el Barça no desmiente esa información. Lo primero es que el Barça no desmiente esa información. Y lo segundo es que yo considero... Aquí tampoco voy a hablar por nombre de los culés. Pero bueno. Considero que después del dineral que se ha gastado el FC Barcelona. De la crisis económica que tienen. Y de haber vendido patrimonio, etc. A lo mejor a los culés les interesa saber qué tipo de contratos tienen algunos de esos jugadores. Ya no te digo Piqué o Jordi Alba. El mismo Frenkie de Jong que se va a calzar todo lo grande esta temporada. O el caso de Antoine Griezmann que si vuelve al Barcelona os va a sangrar por todo lo alto. Lo mismo al barcelonismo le interesa. Que ya sé que para ti son las cloacas. Y que es todo por un miedo ficticio que te has inventado tú porque no tenías nada que contar. Y bueno, pues te has tirado un triple para quedar bien con la directiva del Barça. Y yo te aplaudo desde aquí. Ya te aplaudo. Pero, vamos a ver. Yo, yo por ejemplo, si el día de mañana el Real Madrid entra en una situación parecida a la del Barça. Que ojalá no suceda. Vamos, me encantaría que me contasen qué tipo de contratos tienen los jugadores. Y qué jugadores tienen ciertos contratos que son inasumibles para el club. Yo querría saberlo, la verdad. Repito, sin entrar en si es lícito, no es lícito, si es legal, si es ilegal, si es moral o si es medio pensionista. Yo aquí no entro. Pero hombre, que todo esto, que todo esto, que sabemos de dónde ha salido esto, la muerto. Más caro, que sabemos de dónde ha salido. Que estas filtraciones no las hace Florentino Pérez. Que estas filtraciones no las hace Iñaki Angulo, Miguel Serrano, Ramón Abaredemón, Quillo Barrios o un tertuliano de marca. Ahora, ¿de dónde salen estas filtraciones más caro? ¿A quién de dentro del FC Barcelona le interesa que se sepa esto? Porque, repito, ¿de dentro del FC Barcelona? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se come eso? O sea, ¿cómo le cuentas tú a la culerada que el Real Madrid tiene miedo, el madridismo tiene miedo, la central lechera tiene miedo y por eso salen esos contratos ahora a la luz? Ya, pero ¿quién los filtra? Cuéntale a los cules eso. Joder, más caro, haz bien tu trabajo, haz bien tu trabajo. Cuéntale a los cules quién filtra eso. Venga, va, te compro lo de que el mundo lo saca porque el madridismo le tiene miedo al Barça. Venga, te lo compro porque así que no te sientas muy solo que luego la vida es muy jodida. Venga, va, te lo compro y así nos reivimos todos. Ahora cuéntale a los cules de dónde salen esos contratos. ¿Quién los filtra? Venga, yo te doy una pista. Madridista no es. Del entorno del Real Madrid tampoco es. Florentino no es. Youtuber del Real Madrid no es. Youtuber del Barça tampoco es. Pero sigue escarbando por el tema del Barça. Y a lo mejor das con la tecla. Y luego cuando sepas quién lo ha filtrado, te preguntas por qué alguien de dentro filtra algo así. Y ya luego te dejas tus tonterías de que le tenemos miedo. Que tú, según tú, vamos, el líder de la Liga y un club que lo tiene todo de cara para meterse en octavos de final de la Champions, no como vosotros, le tiene miedo al Barça. Pues no os queda por tragar. Si es que no habéis aprendido nada. Qué pereza me da. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.